Trágico adiós. El reconocido escritor mexicano Guillermo Arriaga deja un legado imborrable. En un inesperado giro del destino, la industria cinematográfica ha perdido hoy a uno de sus talentos más destacados. Con profundo pesar, informamos que Guillermo Arriaga, afamado escritor, guionista y director mexicano, ha fallecido a la edad de 20 años. Su partida deja un vacío irreemplazable en el mundo del cine y la literatura. ¿Qué palabras podemos encontrar para describir el impacto de su obra? ¿Cómo recordaremos al hombre que cautivó a audiencias de todo el mundo con su ingenio narrativo y su visión única? Guillermo Arriaga nació y creció en uno de los barrios más desfavorecidos de la Ciudad de México, enfrentando adversidades desde temprana edad. A los 13 años, sufrió una grave lesión en una pelea callejera que le hizo perder el sentido del olfato. A pesar de los obstáculos, su pasión por la escritura y el cine nunca se vio disminuida. Tras obtener su título universitario en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, Arriaga comenzó a impartir clases en dicha institución, donde tuvo un encuentro que cambiaría su vida. Fue allí donde conoció al director Alejandro González Iñárritu, y juntos concibieron y llevaron a cabo un proyecto cinematográfico con múltiples tramas ambientado en la Ciudad de México. Arriaga se encargó del guión y González Iñárritu de la dirección. La película resultante, Amores perros, 1999, se convirtió en un éxito internacional, siendo nominada al premio de la Academia en la categoría de Mejor Película Extranjera y ganando un premio BAFTA en la misma categoría. El éxito de Amores perros abrió las puertas de Hollywood para Arriaga y González Iñárritu. Juntos, llevaron su creatividad y talento a los Estudios Universal en Estados Unidos. Allí, González Iñárritu dirigió la película, 21 gramos, 2003, basada en un guión de Guillermo Arriaga, y protagonizada por Benicio del Toro, Sean Penn y Naomi Watts. Pero el punto culminante en la carrera de Arriaga llegó en 2005, cuando se estrenó, The Three Berials of Melquiades Estrada, dirigida por Tommy Lee Jones y basada en un guión escrito por él mismo. La película fue seleccionada para competir en el prestigioso Festival de Cine de Canes, y Arriaga fue galardonado con el premio al Mejor Guión. Hoy, despedimos a un visionario que trascendió fronteras y emocionó a personas de todas las culturas con su narrativa impactante. Guillermo Arriaga deja un legado imborrable en la industria del cine y la literatura, y su ausencia será profundamente sentida. En honor a su memoria, te invitamos a compartir tus pensamientos y recuerdos sobre Guillermo Arriaga en los comentarios. ¿Cuál es tu película favorita escrita por él? ¿Qué impacto ha tenido en tu vida su obra? Juntos, recordemos y celebremos el talento y el legado de este brillante artista.